Dices que soy un borracho, que soy un perdido, que no tengo empeño ni ambición. Dices que vivo tomando y que mi destino es vivir mi vida en la perdición. Dices que soy un borracho, que soy un perdido, que no tengo empeño ni ambición. Dices que vivo tomando y que mi destino es vivir mi vida en la perdición. ¿Qué derecho quieres de juzgar mi vida? Si es por ti que tomo pa' curar la herida. Mi amor y mi confianza te lo di y lo perdí. Y ahora no sé qué más quieras de mí. Por eso, no, no, no quiero que te vayas, este va a ser mi testamento. No, no, no quiero que te vayas, que no te vayas deteniendo. Tengo mucho tiempo de no sonreír y ya no sé lo que es vivir. Este día en que te marchaste de mí, no hay razón para mí existir. No, 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 porque no puedo, no puedo, no, no, no puedo, no puedo, no puedo más. No puedo vivir sin ti. No puedo, no puedo, no, no, no puedo, no puedo más si tú no estás aquí. No, 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 no puedo, no puedo, no, no, no puedo, no puedo más. No puedo vivir sin ti. No puedo, no puedo, no, no, no puedo, no puedo más si tú no estás aquí. Como quisiera ser el rey de tu mansión y que tú fueras la ley de mi pasión. Como un jardín en primavera, si es que así tú lo quisieras. Sabes que no tengo riquezas para darle, soy pobre pero estoy dispuesto para amarte. Si ha pasado tanto tiempo, vengo a decirte lo que siento. Por eso digo que te quiero, por eso digo que te espero, por eso digo que solamente tú, por eso digo I love you. En un minuto eres mi amante y de momento tan distante. Por Dios que yo no entiendo ese querer. Raro amor, un día me dices no me dejes y al otro que me aleje. Por Dios que yo no entiendo esa mujer. Raro amor, que extraño su cariño, no entiendo su querer, pero la quiero desde niño. Raro amor, que extraño su querer, no sé lo que me ha hecho, pero quiero esa mujer. Con raro amor, con raro amor, en un minuto eres mi amante y de momento tan distante. Por Dios que yo no entiendo ese querer. Raro amor, un día me dices no me dejes y al otro que me aleje. Por Dios que yo no entiendo esa mujer. Raro amor, que extraño su cariño, no entiendo su querer, pero la quiero desde niño. Raro amor, que extraño su querer, no sé lo que me ha hecho, pero quiero esa mujer. Con raro amor. Raro amor, que extraño su querer, no sé lo que me ha hecho, pero la quiero desde niño. Raro amor, que extraño su querer, no sé lo que me ha hecho, pero la quiero desde niño. Yo deseaba hacer realidad, mis sueños y una ilusión. Raro amor, que extraño su querer, no sé lo que me ha hecho, pero la quiero desde niño. Raro amor, que extraño su querer, no sé lo que me ha hecho, pero la quiero desde niño. Raro amor, que extraño su querer, no sé lo que me ha hecho, pero la quiero desde niño. Raro amor, que extraño su querer, no sé lo que me ha hecho, pero la quiero desde niño. Raro amor, que extraño su querer, no sé lo que me ha hecho, pero la quiero desde niño. Raro amor, que extraño su querer, no sé lo que me ha hecho, pero la quiero desde niño. Raro amor, que extraño su querer, no sé lo que me ha hecho, pero la quiero desde niño. Raro amor, que extraño su querer, no sé lo que me ha hecho, pero la quiero desde niño. Raro amor, que extraño su querer, no sé lo que me ha hecho, pero la quiero desde niño. Con quien tú estás, que deseo lo mejor del mundo. Y si con él te quieres quedar, nomás dímelo, ya no te molestó. Pero si sientes algo por mí, y te acuerdas de mí, cuando comienzas. Vuelve a mis brazos otra vez, para darte saber, lo mucho que te extraño Vuelve por un rato para siempre, como tú quieras mi vida, no más vuelve, no más vuelve No sé qué voy a hacer, cuando tú te vayas, cuando tú te alejes, para siempre De mi vida, trataré de olvidar, los besos que me diste El amor que me juraste, te lo llevas contigo Un día comprenderás, encontrar amor sincero es muy difícil Te prometo esperarte, para siempre, regresa conmigo Regresa, venga aquí a mi lado Regresa, venga aquí a mi lado Regresa, venga aquí a mi lado Regresa, 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 regresa conmigo Ven a brindarle tu amor Ya sé que soy lo peor, que tú te has encontrado Tú tienes la razón, yo estoy equivocado Perdóname otra vez, si puedes perdonarme O déjame tu adiós, escrito con tu sangre Si quieres regresar, yo te estoy esperando Tú me vas a extrañar, yo voy a estar llorando Comprendo tu dolor, es doble mi pecado Tú tienes la razón, yo estoy equivocado Si quieres regresar, yo te estoy esperando Tú me vas a extrañar, yo voy a estar llorando Comprendo tu dolor, es doble mi pecado Tú tienes la razón, yo estoy equivocado Ya sé que soy lo peor, que tú te has encontrado Tú tienes la razón, tú tienes la razón, yo estoy equivocado Perdóname otra vez, si puedes perdonarme O déjame tu adiós, escrito con tu sangre Si quieres regresar, yo te estoy esperando Tú me vas a extrañar, yo voy a estar llorando Comprendo tu dolor, es doble mi pecado Tú tienes la razón, yo estoy equivocado Comprendo tu dolor, es doble mi pecado Tú tienes la razón, yo estoy equivocado Comprendo tu dolor, es doble mi pecado Y como tú tienes la razón, yo estoy equivocado Comprendo tu dolor, es doble mi pecado Gracias por ver el video.